Hola amigos, bienvenidos de nuevo a una nueva partida. En este caso tenemos una posición y seguimos profundizando en la debilidad de la primera y de la octava fila. Aquí vemos al monarca blanco como está en su enroque y vemos la primera fila que sólo está defendida por la torre blanca. Con lo cual surge la idea de eliminación de esta pieza, de esta pieza defensora. Y vemos que la dama se puede sacrificar, dama por torre. A la blanca no le queda más remedio que capturar la dama. Salto de caballo, jaque. Abrimos la columna a la misma vez que propinamos el jaque. El rey no le queda más remedio que moverse para adelante. Lateral. Y las negras remata con torre E1 jaque mate. ¿Vale? Volvemos a la posición. ¿Vale? Hemos vuelto a la posición inicial y en este caso, a esta posición, si llegan tocándole mover a las blancas, hay una jugada que las hace ganar también. O si en esta posición las negras no se dan cuenta del sacrificio este de la dama aquí, pues las blancas llegarían con un sacrificio de caballo, con jaque. ¿Vale? Rey no se puede mover aquí porque la acción del alfil controla G8. La casilla G8. Único remedio, peón por caballo y a continuación, jaque mate de las blancas. Gracias amigos, nos vemos en otro vídeo, hacer me gusta y nada, pues hasta otra.